Si bien sobran historias acerca de cómo nos avisaron del cambio climático y no hicimos nada, porque si nos avisaron y no hicimos nada, hay mucho que decir acerca de lo que viene en los próximos años. Quisiera hacer un pequeño repaso de qué va a pasar con esto del cambio climático. Y lo digo porque mucha gente habla todavía solamente acerca del calentamiento global y eso es solo parte de. De hecho, es muy posible que muchas de las cosas raras con esto del clima en los últimos literal 5 a 10 años tengan que ver con este mismo tema, no más que como que no entendemos cómo atar las piezas o la gente a veces no le quiere dar la razón a las personas de la ciencia que nos dicen así es como se atan las piezas. Pero como sea, hablemos un poquito de qué va a pasar de aquí al 2075 que no más por hacer el ejercicio. Esto es como el que pasó de 1973, el año que salió El Exorcista al Cine a hoy. Hablemos un poquito del cambio climático y de lo que nos espera o no nos espera un problema. El problema, como siempre, es el petróleo, aunque bien que tenemos que sentar cabeza un poquito de por qué nos metimos en este problema. La realidad es que se sabe que el petróleo es dañino el cómo lo consumimos, pero no hemos podido hacer mucho para detenerlo porque los beneficios que nos da son magnos. Y el punto es que la técnica de desarrollo del cómo se consigue, trabaja, produce y todo lo que nos ha entregado es de verdad ciencia chida. Mucha gente le ha metido la ficha a tratar de hacer que eso funcione y no es que sea la única solución malvada para un problema que hubiera funcionado mejor en otro sentido. Mejor dicho, el cambio climático es un desmadre en el cual nos metimos porque nos tocó casi. No tendríamos nuestra vida de hoy si no fuera por todo lo que se hizo con el petróleo. Y habrá, por supuesto, la eterna duda del necesitamos la vida que tenemos hoy. Ophelia, no quiero tomar una posición demasiado drástica en esta situación, porque entonces si no, no podemos hablar de exactamente cuál es el problema. Pero si quiero dejarles ahí esto para que consideren el motivo por el cual, por ejemplo, usamos todavía tanta gasolina a cambio de coches eléctricos o soluciones alternas, es porque la gasolina tiene una alta densidad de energía. Entiéndase, si bien los motores de gasolina no son tan tan buenos para procesar la energía dentro de la gasolina, como lo pueden ser los motores eléctricos para procesar la energía que está dentro del litio, o sea de las baterías. Aún así, la cantidad de energía que hay en una medida de volumen de gasolina es mucho más alta, pero mucho, mucho más alta que la cantidad de energía que hay en el mismo volumen de litio, lo cual entonces soluciona muchos problemas. Por eso podemos tener aviones con gasolina y nos cuesta mucho tener aviones eléctricos, porque para que pueda volar el avión eléctrico necesitamos mucho más litio que lo que necesitamos de gasolina para poderle dar su energía. Y como hay que cargar tanto litio, se vuelve más pesado. Como se vuelve más pesado, entonces necesitamos motores mucho más poderosos y entonces ahora los motores más poderosos pesan más y por consecuencia nos metemos en una carrera del pero le sube la energía, pero entonces ahorita más potencia, pero entonces tienen más potencia, pero ahora pesa más, mete más pilas. Entonces, cómo lo solucionas? Y este problema nos viene persiguiendo desde hace rato. Yo soy muy proponente de la movilidad eléctrica, pero hay algo ahí donde si hay que sentar cabeza que la gasolina, por mucho que ensucie allá, que no es que lo estás defendiendo, ha ayudado mucho acá y capaz ese es el primer problema que los daños son allá y los beneficios son acá, pero no me quiero clavar mucho con eso. Y miren, antes de seguir con el resto del video, está bien si me voy a posicionar con algo. Para mí el crimen del proceso del petróleo y la gasolina no es el que se extraiga energía de estos líquidos o rocas, sino es que en el proceso de hacerlo se generen emisiones. O sea, si existe la ciencia para hacer generación eléctrica con turbinas de gas que no sueltan emisiones al medio ambiente, pero no se ha trabajado mucho esa tecnología y volvemos al mismo problema. El desmadre de la contaminación es esa la contaminación, no necesariamente la energía, pero evidentemente el hecho de que tengamos esa energía genera un vicio que ha hecho que no mucha gente trabaje en el limpiar su desorden. Ojalá se haga en el futuro. En el Inter hablemos de lo que sí va a pasar. El problema base es hay demasiado CO2 en el medio ambiente o por lo menos hay mucho más que lo que históricamente hemos tenido y eso es lo que genera todo lo que está sucediendo ahorita. El CO2 actúa como el relleno de una cobija, entonces se retiene más calorcito dentro del planeta. El CO2 o el smog para ese chiste no permite que se atraviese tanto la luz de un lugar a otro, entonces eso cambia el cómo se absorbe la luz. Y puedo seguir porque la cantidad de efectos que se generan secundarios al hecho de tener más CO2 son un chingo y por eso estamos pasando por esto del cambio climático. Ahora, la historia del calentamiento global viene desde hace mucho tiempo, está muy monitoreada y a veces no se vende bien en los medios porque el calentamiento se suele calcular por promedios globales, lo cual hace que la gente diga dos grados no es nada, es un chingo. Y en el delicado balance de cómo la Tierra vive desde hace mucho tiempo con un ecosistema súper, súper fino donde nuestra piel puede detectar cambios de 10 grados. Por supuesto que importa mucho que se suba la temperatura por unos grados en promedio en todo el globo terráqueo, pero del otro lado, esto también va a llevar a que pasen cosas raras. Número uno, si vamos a tener un problema porque se están calentando los océanos, lo cual, por ejemplo, está impactando corrientes y ecosistemas y está generando todo tipo de problemas de impredecibilidad en el cómo se comportan los océanos. A duras penas los entendemos y ahora son mucho más difíciles de predecir. Pero también por esto del calentamiento global se están derritiendo los glaciares y los polos y tenemos más literal más agua por ahí flotando y eso está llevando a que suba lentamente el nivel del mar, que suena poco, pero por ejemplo, hay ciudades enteras que pueden estar bajo el agua dentro de no muchos años, sobre todo si consideramos que el 2075 no es dentro de tanto tiempo. Si falta mucho, pero hay alguien por ahí que ustedes conocen, si es que no ustedes que lo van a vivir, pero como sea bien que podemos hablar acerca de los cambios en las tormentas, los huracanes y tantas otras cosas que impactan el ecosistema del cómo vivimos, el verdadero problema es económico o social o geopolítico o todo eso sumado. El punto es que como seres humanos en sociedad tenemos balances muy delicados con el planeta, como lo entendemos y evidentemente también delicados. Entiéndase, no lo estamos destrozando también, pero hay gente que depende de ciertas zonas geográficas para que les den sus plantas o frutas o lo que sea que están creciendo. Hay ciudades enteras que están en ubicaciones específicas porque ahí es donde llegaba el río. Pero qué pasa cuando ya no hay río? Después de 200 años de tener ahí un cauce de agua, ya no hay agua. Ahora qué hacemos? Qué haces? Levantas Monterrey y te lo llevas a donde así tengan agua constantemente o comienzas a pelear por el agua disponible donde sea que esté ahora, porque hay cambio climático, va a subir el nivel del mar. Entonces hay ciudades costeras que ya van a literal dejar de existir. A dónde se va esa gente? Entonces ya ven con el problema no necesariamente climático, sino geopolítico. Ahora, en mi opinión, ahí les va lo que yo considero es el problema que va a ser más presente. Las tierras y zonas específicas agricultoras se van a mover. Quiero que hagamos este ejercicio. Vamos a ver este mapa del mundo, que es una proyección de los mil modos en los cuales se puede observar un mapa que espero que lo reconozcan, porque esto es donde vivimos. Este mapa visto por encima, si observan desde el ecuador, o sea, el centro vertical del mapa para arriba o para abajo, van a ver que hay franjas específicas donde medio puedes entender que se da más o menos lo mismo. Entiéndase si ustedes pintan una raya por el desierto del Sahara, van a ver que medio empata con los desiertos de México. Y ahora les dejo este pensar por si no lo sabían. Al sur del ecuador pasa exactamente lo mismo como si el ecuador fuera un espejo. Dejando a lado que por motivos de cómo se desarrolla el planeta, no hay tanta tierra en el sur donde estarían esos desiertos, pero ahí están. El ecuador de por sí es una raya específica que tiene un clima específico y los trópicos, que son como básicamente a una distancia al ecuador, también tienen como ese comportar. Pero lo interesante es fíjense cómo hacia los nortes o sures de esos desiertos hay zonas verdes. Esas son las que yo quiero observar. Esas zonas verdes son literal Europa, Rusia, Estados Unidos o hacia el sur. Todo eso que hay en Argentina o quizás Brasil son las muy verdes que se dan al sur, abajo de los desiertos, al norte, arriba de los desiertos. Y que por si les queda la duda del por qué no está mejor distribuida esta cosa, es porque también hay montañas, zonas sísmicas y tantas cosas más que hacen que algunas zonas en particular puedan ser verdes, aunque no estén en la franja específica. Pero se los dejo a ustedes como pensar de cómo la tierra está medianamente distribuida según cómo le impacta la luz del sol a lo largo del año alrededor del Ecuador. Y entonces ahora sumémosle a esta sopa de eventos, el calentamiento global o el cambio climático. Y van a pasar dos cosas específicas. Voy a guardarme en el cajón la segunda, que es el que vamos a tener más seguros en el medio ambiente. Hablemos nomás de una tierra donde se están calentando las cosas. Si tú calientas toda la tierra por igual, esos desiertos se van a hacer más grandes. Esa zona hacia el centro del mundo también se va a hacer un poco más grande. Y esas zonas verdes al norte de los desiertos, pues como a la par, los desiertos están haciendo más grandes y las zonas frías del norte se están haciendo más pequeñas. Entonces las zonas verdes en tiendas de Europa, Estados Unidos, todo eso que está al norte y lo mismo al sur, Brasil, la Argentina se van a mover. Las zonas verdes, o sea, arables, donde hay más espacio para agricultura, donde se han desarrollado culturas infinitas, inmensas alrededor de una cantidad de cosas que nos han pasado como seres humanos. Esas zonas verdes se mueven al norte en el hemisferio norte y en el sur, en el hemisferio sur vean este mapa de National Geographic que medio trata de plantear el cuáles van a ser las nuevas zonas buenas para crecer plantas, frutas, para tener ganado y todas estas cosas que alimentan el sistema y la maquinaria económica del mundo de hoy, pero en el futuro. Y entonces volvemos al verdadero problema. Si tú tienes Europa funcionando alrededor de que estas son las zonas donde por los últimos 500 años la gente ha plantado cosas y de repente el clima cambia y es tan caliente que ya no puedes plantar cosas ahí, vas a romper economías. Y lo triste de toda esta historia es que ya lo podemos ver. Hay una cantidad de zonas que nomás ya no dan esa fruta o que ya no son buenas de su tierra para plantar arroz, granos y un sinfín de otras cosas que vienen de lugares que históricamente han sido los lugares para crecer esos productos en específico. Y si bien claro que va a haber zonas que se van a poder crear para seguir con esa industria capaz y las nuevas zonas ya no están en el mismo país y viceversa vamos a tener países que antes no tenían y de repente les digo aquí la economía mundial. Así de perdón, disculpe el señor Don Siberia, pero que cree que quiero plantar vino y las uvas ya no se dan en Europa más al sur. Entonces ahora vamos a poner viñedos por Siberia. Suena broma, lo sé, pero sabían ustedes que año con año por esto del calentamiento y el tema del CO2, al cual ya me voy a clavar un poquito más, las uvas se están dando a cosecha cada vez antes. Entiéndase, ya no toca esperar hacia el mes de siempre para que la uva se dé, sino que hay que sacarla antes. Y esto tiene efectos. Estas uvas que se están cosechando antes son más dulces, lo cual quiere decir que los vinos de hoy, esto es un hecho, saben diferente los vinos de la misma uva que conocemos. Hay gente que está genuinamente discutiendo si vale la pena ya cambiarle los nombres a las uvas porque no es lo que se cosechaba y se fermentaba y se hacía hace 100 años. Sabe diferente y capaz si algún día las mismas tierras donde se van a esos viñedos ya no van a dar uvas, van a ser más al norte. Qué raro que Francia deje de ser un país donde se dé el vino. Piensen en Colombia, por ejemplo, tiene todo tipo de problemas porque también se han tenido que ir moviendo los espacios donde se puede plantar el café. Y el tema aquí de nuevo es geopolítico. Parte del problema es que la gente cafetalera colombiana tuvo un acuerdo con el gobierno hace muchos ayeres para el cómo se iban a distribuir las pertenencias de esas tierras y por eso hoy en día ya algunas personas no las pueden vender o no las pueden cambiar o simplemente las tienen que dejar morir porque ya no dan café y no pueden invertir en perseguir a dónde va la zona chida del buen café que se está alejando hacia el sur. Problema geopolítico o social o económico. Y si también, por supuesto, de calentamiento global o de cambio climático en riesgo por todo esto, el cambio de las zonas agrícolas del mundo, el arroz, el café, el chocolate, el plátano, banana, las papas y un sinfín de otras cosas que se pueden plantar que no más se van a tener que buscar el dónde sí se da y dónde no se da en contra de los aprendizajes de 200, 300 o 500 años de estar plantando esa cosa en otros lugares para descifrar dónde es que se da chido ese sentido y esto no sólo está afectando a lo que se planta para comer. Si ustedes viven en la Ciudad de México, se habrán enterado que las jacarandas que normalmente florecen en primavera florecieron en pleno invierno casi que tres meses antes por este tipo de problemas, lo cual entonces me trae al segundo problema. No, 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 no de todo esto del cambio climático. También tenemos un problema de que hay más CO2 en el medio ambiente. Bueno, eso es todo el problema. Por eso estamos aquí, pero porque hay más CO2, les dejo la pregunta de qué son las plantas máquinas. Ok, está bien, ya no quiero cuisear a nadie, pero las plantas son máquinas de consumo de CO2 y por consecuencia, si hay más CO2 en el medio ambiente ahí afuera libre, no lo podemos detener. Pues entonces vamos a tener plantas que están consumiendo más CO2 de lo que consumían antes. Ahora bien, qué dirán ustedes? Bueno, pero es que los invernaderos igual les avientan CO2 para que crezcan mejor. Sí, pero cuando es desmedido y descontrolado, las plantas crecen más rápido que antes y esto en la superficie pues no suena tan dañino. Vamos a tener flores que florecen antes, árboles que crecen más, plantas que dan frutas antes. Y justo eso es como están dando frutas antes con mucho CO2. Entonces las frutas que están dando, si bien son más volumétricas o pochas grandotas, también son frutas y sobre todo los granos, arroces y soya y estas cosas que tienen mucho menos valor nutrimental que lo que se daba hace menos 20, 30, 40, 50, no se hace mucho tiempo. El arroz que se da hoy, por ejemplo, es tan malo nutrimentalmente hablando a comparación de lo que se daba antes que hay que añadirle vitamínicos o suplementos o algo para compensar el hecho de que no son tan buenos por esto del extra CO2 en el medio ambiente. ¿Quién le va a pasar peor? Pues la gente que literal tiene plantillos. De hecho, hay algo que decir acerca de cómo el buen arroz no es el orgánico, sino es el orgánico con todo lo que hay que añadirle para no más para completar lo que ese arroz orgánico daba antes. Y ahí ven entonces que si bien esto es un problema agrícola, pues por supuesto que también es parte del cambio climático. Por eso va a ser tan difícil hablar de esto a futuro, porque el cambio climático, pues claro que lo vamos a tener presente cuando lleguen más huracanes de los del mes o el año, o lo vamos a tener presente cuando se inunde una ciudad más. Pero no mucha gente va a hablar acerca de la cantidad de personas que van a emigrar porque los negocios de sus abuelos o los plantillos de sus familias ya no dan, o porque por algún motivo no hay agua acá que antes se había, o por un sinfín de otros problemas que van a suceder, porque las plantas también se están ajustando al hecho de que hay más CO2 en el medio ambiente y que el medio ambiente es generalmente más caliente. Tanto como nosotras también nos vamos a tener que ajustar a eso. Habrá quien la logre, habrá quien no. Si ustedes o alguien que conocen o si esto fue algo que les impactó, sabrán que en México hubo una pequeñita crisis con una cosa que se llamaba el sargazo, que en esencia fue una cantidad de algas y plantas que llegaron así desde el mar a tapar playas en una cantidad de zonas turísticas de México. México en particular, un país que tiene mucha dependencia del turismo y que se vio con el problema de cómo sus playas no eran usables en un momento donde se necesitaba que estuvieran muy activas. La solución, por supuesto, fue levantar ese sargazo y luego llegó más del mar. Y al parecer ya hay gente que se está inventando usos para esas algas, pero hay que entender que el sargazo está sucediendo por esto, el cambio climático, mientras que el problema es evidentemente económico, geopolítico y social. La neta que todo esto es potencialmente bien, bien triste, pero como esto es nuestro futuro y así nos va a tocar, lo mejor que podemos hacer es por lo menos esperar que esto ayuda a que se desarrollen ciencias más chidas y nuevos modos de colaborar y que podamos entre nosotras desde ya comenzar a hablarlo de modos sanos, porque si bien hay cosas que podemos hacer y si está en su poder hacer un cambio que ayuda a esto del cambio climático, adelante. Pero la realidad es que pasamos hace mucho tiempo. Ese barrita que decía si te pasas de aquí vas a estar en problemas porque ya no puedes volver al parecer. Y entonces ahora vamos a tener que convivir con que esto es nuestro futuro, donde las cosas van a ser más complejas y la gente privilegiada no les va a impactar tanto como la gente que está más expuesta a todo esto que depende del clima o de la agricultura o del transporte. En fin, esto es un problema. Mono no 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 no, pero va a ser parte del ruido de fondo porque va a estar presente en tantos lugares que hasta capaz de aparece fatiga. Gente diciendo que si es un cambio climático, pinche cambio climático. Así es. Veinte años de decir pinche cambio climático. Un buen de zona se van a tener que replantear. Mucha gente va a migrar. Muchos lugares históricamente famosos por producir algún producto agrícola o por crecer algo o por tener una industria en particular. Se va a ver en duda y quién sabe cómo se soluciona eso a futuro. Pero en el Inter definitivamente lo que sí podemos hacer es hablar de esto. Desde que Twitter se lo adueñó, Elon Musk pasó algo horrible y es que nos quitaron la plaza de la discusión pública donde estamos muchas personas a favor de los derechos humanos y el desarrollo de la sociedad y todas estas cosas bonitas que suceden en este canal y en sus casitas y en nuestros corazones. Y mucha gente me incluyo. Luego de ver cómo Elon Musk hizo una sopa de esa cosa que se llamaba Twitter, que quería mucho, nos fuimos. Me acabo de encontrar con una estadística que topa que aproximadamente el 50% de la gente medioambientalista o que comunica del medioambiente, el cambio climático se fue de Twitter cuando llegó Elon Musk y cada quien seguirá publicando en sus espacios. Pero los lugares por fuera de Twitter tienen el problema que no son plaza pública. Es como tratar de seguir las noticias de los Óscares y quién está ganando o no mientras sucede el evento usando solo Instagram. O sea, puedes monitorear un hashtag, pero no es lo mismo que seguirse hashtag en Twitter en tiempo real. Tanto como las redes sociales que nos quedan después de que se acaba Twitter, traen uno que otro impedimento algorítmico para podernos enterar de cosas. Si quien está comunicando eso está bien por fuera de nuestro círculo social y sobre todo no nos deja seguir los eventos en tiempo real. Hay unas donde esto medio funciona, pero es un problema. Y esto es algo que nos va a confrontar cuando tengamos que hablar de temas complejos como el cambio climático. Entonces, si sirve de algo, hablen de esto. Y por supuesto que mis datos son lo que yo tengo para mi investigación de hoy. Si ustedes tienen mejores datos, aviántenlos, déjenlos en los comentarios o comuníquenlo a su círculo social. Acuérdense, yo soy youtuber, entonces yo investigo para estos videos y ya. Y luego lo que sea que me interese. Yo no estoy investigando este tema, pero yo creo que hablar de esto, por lo menos desde lo geopolítico, para mí es importante, porque para mí ahí está el reto. Somos seres humanos que nos va a tocar convivir de un modo u otro. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos que vivir con el reino del combustorio que nos trae tantos gases tóxicos que cambia el cómo hasta respiramos. Y esto quién sabe hasta cuándo cambia, pero a luz de no poder ir a la planta de Tula a eliminar el combustorio que están quemando o si podría, no, no podría, no, 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 no es buena idea, no es buena idea. Bueno, a luz de no poder ir a arreglar ese problema, pues entonces lo mejor que se puede hacer es monitorear, observar y estar al tanto y ojalá poder ayudar a quien le afecte más en general en la vida, porque que no se les olvide que también habrá quien le beneficia el cambio climático. Les dije que uno de los lugares que se va a ver más impactados por esto del tener nuevas zonas agrícolas donde se pueden crecer y tener animales y toda una industria de esto, de lo que sea que sea lo consumible es Siberia. Les cae como sorpresa que Rusia está hablando de que el calentamiento global es bueno. De paso, Rusia también un país petrolero. Sí, yo sé ahorita enredado en una locura en Ucrania que ojalá acabe porque es injusta. En fin, otro tema, pero me entienden. Chequen el mapa de inundaciones y vean cómo se va a poner la zona donde ustedes viven o las playas que han visitado de aquí a los próximos 100 años y piensen siempre en el tema de cómo uno de los problemas más graves en los próximos literal 50 años va a ser nomás migratorio. ¿Cómo se va a solucionar eso? No sé, pero si entramos a esto con una mentalidad de que todo se fue al carajo y se dañó y ya no podemos hacer más, también se nos puede potencialmente olvidar que sí podemos ayudar a la gente afectada o mitigar el cómo nos va a afectar a nosotros. Y por eso quería hacer este video para hablar acerca de qué va a pasar de aquí al 2075. Normalmente yo hablo de cosas que nos hacen sonreír y que nos hace pensar en el wow, que cómo va a cambiar el futuro? Pues para bien. Y es verdad que sí, las tecnologías del 2075 esperaré yo que sean tan buenas, que ayuden mucho con este problema. Pero si no, pues entonces lo que queda es nuestros corazoncitos. Y denle follow a youtubers que sí hablan de este tema 24 7 y gente que genera contenidos planeteando. Se me cruza en mente, pero hay muchas personas que son comunicadores y comunicadoras de la ciencia que monitorearán esto muy de cerca y como sea saben que también pueden hacer. Aprovechen las bananas y el melocotón, el durazno, el chavacano, esas esas frutas que tenemos hoy en el súper, que no es broma, puede que no las tengamos en el futuro. Díganle a sus hijos o hijas. Yo tenía muchas más frutas que tú. Ahora que comes plástico sintético, súper chido, que es todo bien completo de su valor nutrimental. A diferencia de mis frutas que me costaba abrir. Vamos a ser igual de jodones cuando seamos de la edad de la gente boomer de hoy. Prepárese para esa también, pero de eso no es de lo que va este video. Este video está aquí para darles a ustedes un poquito de cariño, amor y recordarnos que entre nosotres vamos a poder por lo menos darnos abrazos y ya o algo así. Les quiero un chingo. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!